Soy como la Las gaviotas que proyectan Con sus alas el cielo en el mar Soy la red que por las tardes de alta mar Rompe espejos en busca de alguna verdad Soy un trasnochado pescador curtivo Me sueña con encontrar tesoros perdidos El sol se oculta en mi almohada En el ventanal una silueta se agiganta El ayer se escurre entre la sabana Me cura viejas heridas y me espera al final Como una luz Que se apaga con los años Y no hay conjuro que lo pueda revertir Solo abro mis alas y me dejo Llevar con la verdad El sol se oculta en mi almohada En el ventanal una silueta se agiganta El ayer se escurre entre las sabanas Me cura viejas heridas y me espera al final Como una luz que se apaga con los años Y no hay conjuros que los puedan revertir Solo abro mis alas y me dejo llevar Con la verdad Solo abro mis alas y me dejo llevar Va con la verdad